Esa es la entrada, esa es la entrada principal, y nos vamos de acá, para acá, ahí va doña Emma con la cafetilla, queremos dejarlo limpio para que el Día de Muertos esté bien chido. Hasta allá, ¿te ayudo?, me voy a ir aquel cocotero que está ahí, ese es el cocotero. De estas son las florecitas que puso Alejandra en su casa. Esa es, mira, se hace una enramada, Emma, espectacular, lo que haces es ponerlo así como están esas de mentira, lo vas haciendo y se ve divino. Esa es pues allá arriba. Sí. Ah, ya está. Sí, en maceta. Divino se ve. En un ratito les muestro dónde quedó mi tío Jorge, porque está allá, por allá. Pero ahorita vamos a ver el barranco acá en el panteón. Es otra capilla. Es que lo que pasa es que hay un pro y un contra el que tú estés entrando al panteón o en el fondo, de que ahí es el paso principal de la gente. Entonces, miren, por ejemplo, esta, aunque es una capilla, bueno, miren, ya ni sabemos ni qué es acá. Miren, hasta una vaca acá en el, este hombre sí que era ganadero, eh, ahí se ve. ¿Saben qué es lo extraño que, bueno, o sea, busco a la gente, creo que, o sea, voy a correr, voy a correr, voy a correr. Sí, ahí.